Triunfo rotundo desde la República de Chile, aquí el pueblo celebrando, celebrando en todas las avenidas, en todas las calles de este gran Chile, y es que ha triunfado, ha triunfado el pueblo, Allende vive, Allende está aquí, Allende está con nosotros, Allende nunca murió, nos decían aquí en el mero centro de Santiago. Mire, desde Antofagasta también han informado el rotundo triunfo del pueblo chileno que desde 1973 ha venido reclamando justicia, ha venido reclamando gobierno, ha venido reclamando democracia, y se le han ofrecido balas, asesinatos, secuestros, torturas, eso es lo que se le ha ofrecido y se le ha dado a un pueblo que hoy salió en millones. La población que ha salido a votar nos dicen que ha superado todita las expectativas, no esperaban muchos de que estas fueran las condiciones en las cuales el pueblo hubiera salido, en medio de una guerra bacteriológica que el imperialismo le ha tirado al mundo, en medio de esos gases que le han tirado al mundo, en medio de ese virus que anda por ahí, por todos lados. Nada, nada ha detenido un pueblo, nada ha detenido a los hijos, a las hijas de Salvador Allende, el que, quien se acuerdan ustedes, bajo la bomba del imperio, bajo las amenazas del imperio, bajo la invasión de aquellos aviones de guerra que destruyeron el palacio de la moneda, bajo esas condiciones, él siempre dijo, me van a matar, pero ahí estarán los chilenos y las chilenas que en un día no muy lejano rescatarán a su país. Salvador Allende dio su vida, dio su vida por todos y todas. Hoy le están demostrando que el pueblo de Chile está hoy más dispuesto que nunca a vivir, a traer a realidad ese sueño que ya llevaba cuánto tiempo. El pueblo de Chile, otra victoria contundente. Otra victoria contundente en América Latina, solamente unos días después de que el pueblo andino boliviano también se aceptara una victoria rotunda y contundente, histórica para muchos, en donde el pueblo boliviano tomó la decisión que ya la había tomado desde hace muchos años y que la tomó también el año pasado, pero el imperialismo con la oligarquía y los sectores de la ultraderecha del fascismo boliviano le robaron al pueblo ese triunfo legal de hace ya casi un año. Sangre, miseria, desesperación, enfermedad, corrupción, saqueo, fue lo que hicieron estos golpistas en los últimos 11 meses aquí en Bolivia, pero el pueblo salió y con números aún más grandes tomó su república de regreso. Hoy Chile le dice a los fascistas chilenos, le dice a los saqueadores chilenos, le dice a los seguidores del Sebastián Piñera, que es un saqueador corrupto, criminal, ladrón y asesino, le dice el pueblo, les llegó la hora. La justicia popular ya no regresará al pasado. La justicia popular hoy llega, avanza, se queda y sigue. ¿Por qué? Porque Chile es y será de los chilenos. Más de un 70%, ese es el triunfo rotundo que hasta hoy ya se conoce. Quedan todavía algunos lugares pendientes de conteo de votos, pero es irreversible, sobrepasó el 70% del triunfo chileno para que al fin tengan su propia constitución, la propia constitución política que no sea la que había dejado el dictador Augusto Pinochet, que no sea la que habían dejado los Chicago Boys, los que trajeron el neoliberalismo y la privatización a Chile, y que no sea esa constitución que defiende a los que tienen más, a los más poderosos. Sí a una constitución nueva, sí a una constitución que traiga una repartición más equitativa de la riqueza nacional, sí a una constitución que traiga al final una garantía de que en el mapa político, el poder político será siempre, estará siempre representado por los sectores más populosos, más débiles de la República de Chile. ¡Viva Chile! Como dijo Salvador Allende en sus últimos minutos antes de ser masacrado y asesinado por la bala del imperialismo estadounidense con las órdenes de aquel entonces, ¿se acuerdan ustedes? Presidente de Estados Unidos, Nixon, y su operativo político, su secretario de Estado, Henry Kissinger. ¿Quedan entonces Richard Nixon y Henry Kissinger? Pasan a la historia como asesinos criminales y que de estar vivos hoy tendrían que estar siendo juzgados en el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Salvador Allende anda hoy caminando por las calles amplias y grandes de Chile. Salvador Allende se metió ya en el espíritu, en el alma, en el corazón de los millones de chilenos que han decidido ahora vamos a construir nuestra república y la vamos a construir a imagen y semejanza nuestra, no de los millonarios, no de los multivillonarios, no de los neoliberales, no de los neofascistas, no de los que siempre han apoyado dictaduras, no solo económicas ni militares, sino que también políticas. El poder político, económico y militar en Chile nunca ha estado en manos de las grandes mayorías. Hoy se escribe la historia y hoy tiene el pueblo firmemente que decir el pueblo es el único que va a escribir la constitución, nada de 50 y 50, nada de 60 y 40, nada de 70 y 30, 100% el pueblo chileno a escribir su propia constitución. Como lo debe de ser, una constitución política representa y es el documento legal en donde un pueblo civilizado tiene todo, todos sus reglamentos, principios y valores por los cuales se rige en la vida para que haya equilibrio, paz social, justicia social, democracia, pero sobre todo que termine, que se le ponga fin, que se entierre, que se incinere esa gran desigualdad económica que existe en Chile, en donde ni el 1% de los chilenos son los dueños de más del 80% de la riqueza chilena. Chile, una constitución que no destruya esta ecuación, una constitución que no le dé vuelta a esta realidad, no habría valido la pena construirla. Chile, hoy, marcha hacia adelante. El pueblo hoy, después de años de injusticias, de tragedias, de asesinatos, de destrucciones, de pobreza, de miseria, hoy el pueblo dice, se acabó, basta ya, otro Chile siempre ha sido posible, pero hoy es real, hoy el otro Chile es real, ya viene, ahora todos adelante, porque la constitución nueva la va a construir el pueblo, no los dictadores, no las clases económicas que siempre lo han hecho, no los poderes políticos fácticos que están en alianza con los poderes económicos fácticos. Fuera el imperialismo norteamericano, fuera el imperialismo europeo, fuera todos los intereses económicos que han tenido a Chile atado y esclavizado económicamente. La deuda externa, que la paguen los que la compraron, que la paguen los que se endeudaron, no el pueblo. Esa deuda nunca llegó al pueblo. Sigan Sintonía.